¿Qué es la que hay mi gente? Para los que no me conocen yo soy Joshua y bienvenidos a un nuevo video. Bueno mi gente en el día de hoy vamos a estar compartiendo con un par de panas. Aquí estamos con Yomito, Yomito. Yomito Corillo que es la que está todo bien con el Joshua maná, con todo el mundo el Corillo. Andamos completos en la playa en el cumple del pana. Estamos activos, ahí están los muchachos, mi hermana, Aneudi, Yomar estamos activos. Vamos para allá, vamos para allá. Para las bestias con las bestias, mi gente estamos super activos. Ya es mi cumpleaños, vamos a pasarla bien, estamos con Nercito. Vamos a oscilarle, estamos en la playa. Estamos en la ****. Eh eh eh. Taimao, Taimao, Taimao. Es la ****. Es la ****. Es la ****. Es la ****. La ****. La playa. Estamos activos mi gente. Hola, amorito. Y pues bueno mi gente los invito a seguirme en mi Instagram. Los invito a seguir a lo que es Yomito, a Aneudi, a Nercito, a Yomar y justamente también a mi hermana. Los invito a seguirlos a cada uno en sus cuentas de Instagram. Estamos super activos por allá. Subiendo contenido en cada una de nuestras cuentas mi gente. Eh eh. Sé que últimamente no he estado subiendo contenido para mi red de YouTube. Lo lamento y lo siento, corillo. Pero son cosas que pasan por situaciones que han ocurrido. Pues no he podido seguir con lo que es el contenido en YouTube. Pero si estamos, estamos en Instagram siempre activos. Haciendo likes, subiendo fotos. Y vamos a estar más activos por lo que es la cuenta de Facebook. Tienen que seguir a Yomito en Facebook. Ey, Yomito. Yomito, Aimey, más nada. Yomito, Aimey. Yomito, Aimey. Tienen que ir a seguir a Aneudi en Facebook también. A Aneudi y Aimey. A Aneudi y Aimey. Para que los vayan a seguir. Que vayan a ver su contenido de stream a diario. O sea, estén bien pendientes mi gente. Se vienen muchas cosas nuevas. Se vienen muchos cambios en mi canal y en mi carrera. Como influencers o mi gente. Los invito a seguir en este canal bien activo. En mi cuenta de Instagram mi gente. Lo quiero. Que es la que hay mi gente. Aquí seguimos improvisando. Estamos con el Aneudi y la bestia. Estamos con el Yomito. Seguimos activos. Vamos a ver. Creo que vamos a comer. A comer comida. A comer comida. ¡A comer comida! Tienes muy gusto. y pues bueno mi gente vamos a ver que hacemos por ahí tenemos el día totalmente para nosotros para pasarla súper bien con todo el corillo como ya les dije estamos en verdadero combo ya de mi cumpleaños vamos a ver que se nos ocurre vamos aquí ya mismo nos metemos con la GoPro para que nos tiramos un par de tomitas artísticas ahí para que ustedes se entretengan también vamos a ver qué tipo de contenido realizamos aquí para que ustedes se entretengan y llevarles el mejor contenido en el día de hoy corillo bueno mi gente pues vamos a buscar nuestra otra GoPro y vamos a buscar unos accesorios para poder traerle el mejor vlog que ustedes van a ver esta semana bueno no sé cuándo lo estén viendo si por el día si por la noche si por la mañana si por la tarde son buenas noches buenas tardes buenos días a la hora que estoy viendo este vlog vamos a buscar otra camarita vamos a buscar otro accesorio para traerle el mejor contenido y estamos aquí mi gente llevamos como cuánto caminando caminando como ocho minutos estoy grabando tomo activo mi gente bueno mi gente llegamos como un aproximado de ocho minutos caminando casi diez este pero aquí está Nercito pensamientos suicidas de Nercito el mangle más duro que es bueno mi gente vamos a estar jugando voleibol un 2 para 2 primer equipo yo y yo mito segundo equipo Jomal y Aneudi vamos a ver quién gana el que pierda obviamente va a tener un reto bueno vamos a ver gente mi gente y me dije bueno hola hola lo me me ¡Suscríbete! 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 ¡A la una! ¡Dos y más! ¡No! ¡Dilo de nuevo! ¡Venga, ok! ¡Vamos a recrearlo de nuevo! ¡Vamos a recrearlo! ¡Vamos a recrearlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Requerenle lo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seriedad! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tiradera! ¡Sería la tiraera! Ok! Momento de freestyle. Tenemos a Jovito. ¡Derecho! Tenemos a Neudi y el otro no va a tirar la pista. Dale! ¡No! 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 En edición, edición. ¡Eso se va a arreglar! ¡A Neudi! ¡No empiezas! ¡Tira el ciclo! ¡Ciño! ¡Dale! ¡Tira freestyle! ¡Tira el ciclo! ¡Pare, parate, parate! Si se corta, vale, vale ¡Muñito! ¡Ah, perdón! ¿Cómo que se corta? Dice que estoy en la misma Dice... A Leudy le dije que este me mami el huevo Pero no era, lo siento ¡Oh! 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 A mí me pintaron mi pelo ¡Ey! ¿qué me te c****** juegos? ¡Con mi abuelo! ¡Ja! ¡Ey! ¡Con mi abuelo! ¡No, tu abuelo no está donde mido, wey! No lo veo Me pongo... Si, 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 si... ¡Mamá que menos! Dale A Leudy ¡Dime! ¡Quítate la cajera que no sé qué no te quedaría! Jajaja Tiene los dientes, parece una ciruela Jajaja ¿Cuál es lo que te la quita la abuela? Jajaja 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 Tengo que prepararte un millón Jajaja 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 pero lo que ustedes no saben es que yo grito se lo p*** a bien c***o a ver literalmente ok te voy a decir algo, tu eres un chamba y un pastelillero le quito el kiosco y yo grito mamagüevo porque estas en la nubia verdad tu vende chistó, tu vende empanadilla toma el huevo a mi y a la c*** tienes herida es que es la que hay miente volvimos aquí estamos en la playa estamos con Yomito se supone que Yomito se tira un freestyle ¿yo freestyle? Yomito se va a tirar un freestyle y hizo Yomito quiera tu freestyle me voy a tirar un pastelillo quírate Yomito ahí es el beat de edición el beat espérate como dice para pasar ahí es, vamos ok, it's beat estamos en la playa en el club de Chachua con mis amigos la estamos pasando genial ey, con el sitio aquí atrás grabándome las caras de p***o tengo yo me adoro no puedo con estas bolas voy a acabar voy a acabar un poquito duro es durísimo es durísimo como dice Puerto Rico como dice Yomito como dice como dice bueno mi gente espero que les haya gustado el vlog suscríbanse, denle like, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones espero que les haya gustado este vlog junto a todos los muchachos vayan a seguir a Nelsito vayan a seguir a Yomito vayan a seguir a Neody y a Yomal y justamente también a mi hermana Susi mi gente los llevo, los quiero un montón cuídense nos vemos hasta el próximo video adiós, nos fuimos